Sintonice el 100 del sureste, onda cero. En el International School of Madrid, tus hijos recibirán una educación británica de excelencia desde los dos años hasta la universidad, preparados para el futuro. Respect, loyalty, friendship, family. International School of Madrid, tu colegio británico en Madrid, capital, desde 1971. Llámanos al 91 359 21 21. La radio pregunta y el pueblo responde. Esta es una sección muy querida por todos ustedes porque salimos a la calle y preguntamos cuestiones de todo tipo a los ciudadanos de la zona con Natalia Sánchez. Micrófono en mano con el único objetivo de escuchar algo que nos encanta, que son las opiniones de un pueblo. Algunas personas saben de lo que preguntamos, otras no saben, otras dicen barbaridades. Es igual, todo vale. Bueno, no todo vale, pero me refiero a que nos gusta tanto escucharles a ustedes que nos puedes contar lo que quieran. Hoy salimos a la calle pensando en la localidad de Arganda del Rey y en sus vinos que están muy buenos, muy buenos y que merece la pena y que nosotros, evidentemente, como no, también recomendamos desde la sintonía de Ando Cero en el 100.0, desde la aplicación Cppc y desde Radio Sureste Madrid.com. Pues ya estamos en el ecuador de la semana, que no queda nada para el deseado fin de semana. Si es que esto pasa volando, no nos podemos despistar porque en un momento nos perdemos muchas cosas. Hoy vamos a hablar de aquí cerquita, vamos, que no tenemos ni que movernos porque nos referimos a Arganda y a una característica muy peculiar con la que cuenta y que es reconocido en muchos sitios. Nuestro compañero Carlos Moreu ha formulado la pregunta, así que ahí va. ¿Qué es el enoturismo? Vamos a ver lo que nos habéis contado. ¿Qué es el enoturismo? ¿Para ti? ¿Para mí? Sí. ¿Enoturismo? Pues me imagino que será para el tema del vino. ¿Y qué sugiere usted el enoturismo? ¿Qué representa el vino? El vino, pues cultura española y potencial para el turismo de España, para cada región y cada denominación de origen. ¿Y aquí en Arganda? ¿Y aquí en Arganda? Pues los referentes, el Castejón, la Cooperativa y de la zona también, pues los vinos de Madrid, que cada vez están más de moda, por ejemplo. O sea, que estamos aquí a tope en Arganda con el enoturismo. Tendríamos que darle más cancha todavía de lo que se le da. ¿Qué sugiere usted como una medida para fomentar aquí el enoturismo? Pues lo que están haciendo, que son visitas guiadas, pero potenciarlo más entre la gente joven, que realmente es la que luego va a continuar con esa tradición, por así decirlo. Si dejamos que los jóvenes no vivan esa tradición o no tengan esa cultura del vino, pues al final no llegamos a ningún sitio. ¿Fueben ustedes lo que es el enoturismo? No. ¿No les suena a qué pudiera ser el enoturismo? El enoturismo, como no sea por los vinos. Efectivamente. ¿Y aquí en Arganda qué pudiera ser fuente de enoturismo? ¿Fuente de no turismo? De enoturismo. Ah, de enoturismo, perdón, te he entendido mal. Pues como no sea Bodegas Castejón y la Cooperativa del Vino. O sea, que aquí tenemos una buena posición en el enoturismo. Sí. ¿Qué sugiere usted para fomentar esta vía turística en Arganda? No sé qué podría ser. ¿Qué haría usted si fuese dueño de una de las cooperativas de vinos? ¿Qué haría para fomentarlo? Yo creo que Bodegas Castejón tiene alguna visita guiada por sus bodegas, pero no estoy seguro. Creo que la tiene. ¿Usted iría a esa visita guiada? Yo sí iría, sí. ¿Sabe usted lo que es el enoturismo? No. ¿No le suena que pudiera ser? ¿Lo ha oído alguna vez por la radio o la tele? No, no. ¿Y qué le sugiere a usted esa palabra de enoturismo? Yo le digo enoturismo, ¿qué se imagina? No sé, ahora mismo no lo puedo decir. ¿Sabe usted qué es el enoturismo? Enoturismo. ¿No le ha oído a la palabra alguna vez? Enoturismo. No. Hombre, me suena a turismo, a ser turista, a ser, ¿no? Turismo, pero ¿qué pudiera ser enoturismo? Pues de campo, ¿no? ¿Y de aquí de Arganda qué pudiera ser de campo, un turismo de campo, como qué pudiera ser aquí en Arganda? Aquí, de campo. ¿Qué área o turismo de Arganda? No sé, ir a las viñas, ir a las viñas, ir a los olivos, ¿no? ¿O no? ¿O no? ¿Sabe usted qué es el enoturismo? ¿Qué, el enoturismo? ¿Enoturismo? No. ¿No le suena a qué pudiera ser? ¿Qué le sugiere a la palabra enoturismo? Por, mira, un coche de turismo, ¿no? Yo qué sé. Bueno, bueno, en este asunto que aborda dos características muy peculiares, todos sabéis lo que es, ¿eh? Y es que el enoturismo engloba, como bien decís, el turismo y los vinos. Un viaje en el que los que lo experimentan tienen el deseo de conocer las bodegas y todo el proceso por el que pasa la uva desde que se coge del árbol hasta que se envasa en la botella siendo ya vino o incluso su posterior venta. Además, en estos sitios suelen dar una cata de los diferentes perfiles que tienen. Y Arganda, como no, con la cantidad de vides que tiene, es un buen sitio para visitar sus bodegas, que como siempre os digo, no hay que irse muy lejos muchas veces para conocer y aprender cosas nuevas, sino que también tenemos que disfrutar las cositas que tenemos cerca. Además, aquí en la localidad, los vinos son de denominación de origen, por supuesto. Y hay un refrán que seguro que todos conocéis y que lleváis a cabo también, ¿eh? Y dice así, si vino Arganda y no bebió vino, entonces, ¿a qué vino? Así que ya sabéis, a probar el vino de Arganda, que está muy rico. Y nada más, yo me despido por hoy. Os desbuerdo el teléfono de nuestra emisora para que nos hagáis llegar sugerencias sobre Arganda. Y es el 91 872 9916. Y si queréis volver a escuchar el programa, podéis hacerlo en nuestra página web, radiosurestemadrid.com. Que paséis un buen día. Hasta mañana. Adiós, querida. Adiós, querido. Adiós, 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 Natalia. Vámonos a hacer una cata de vinos. Una catita de vinos. Catita. Natalia por Arganda. En la sintonía de Onda 0100.0 y en radiosurestemadrid.com. Natalia pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas. Natalia por Arganda. ¿Quién sabe el próximo en responder puede ser usted? En el International School of Madrid, tus hijos recibirán una educación británica de excelencia desde los dos años hasta la universidad, preparados para el futuro. Respect. Loyalty. Friendship. Family. International School of Madrid. Tu colegio británico en Madrid, capital, desde 1971. Llámanos al 91 359 21 21. El 100 del sureste. Onda 0.